La gastroplastía endoscópica es un procedimiento sin cicatrices, ya que no es una operación, es un procedimiento endoscópico, o sea, sin cicatrices. Lo que se hace es que a través de un endoscopio se realizan suturas por dentro del estómago para disminuir su capacidad. Esto produce en los pacientes bajas de peso entre 15 a 20 kilos. Está indicado para pacientes que necesitan esa baja de peso o no se quieren realizar una cirugía un poco más invasiva como una manga gástrica o un bypass gástrico.